Qué gusto estar nuevamente con ustedes, amigos. Pues, ¿qué creen? Hoy es un día muy, muy especial para acá porque vamos a trabajar algo precioso, algo muy bonito. Toda la gente, bueno, mucha, mucha gente, muchas personas como ustedes, me han pedido que teja yo algo para el niñito Jesús. Fíjense que aquí en México, les platico porque me ve mucha gente de otros lados, entonces quiero platicarles. Aquí en México acostumbramos a vestir a los bebecitos, a los niñitos Jesús, porque el día 2 de febrero se presentan a la iglesia y el padrino, pues, tiene que vestir al niñito y ya lo llevan muy, muy guapo a presentarlo a la iglesia. Entonces, pues, yo quiero enseñarles a hacer un ropón muy bonito para que ustedes presenten ese día a su niñito muy, muy elegante, ¿sí? ¿Les parece? Pues, vamos a iniciarles. Les voy a enseñar algo muy fácil porque todos los niños son de diferentes tamaños. Hay niños muy pequeñitos, muy grandes, entonces les voy a dar tics para que ustedes, este, sepan cómo hacerles si es muy grande o muy pequeñito, ¿sale? Pues, vamos a empezar. Los materiales para elaborar este ropón vamos a ocupar 100 gramos, yo en esta ocasión voy a ocupar angorita metálico, vean qué bonito está, tiene un brillito muy, muy, este, leve, pero eso va a hacer que se vea muy elegante mi ropón y un gancho del número 3 y medio, ¿sí? Vamos a trabajarlo con gancho para que sea más, más sencillo. Ustedes pueden trabajar algún otro estambre, pues, lo pueden ocupar brisa o pueden ocupar cadeneta o el estambre que ustedes quieran, pero no debe de ser, o cristal, pero no debe de ser muy grueso porque, este, acuérdense que nuestro niño, pues, es pequeñito y entonces si le ponemos un estambre muy grueso, pues, entonces va, le va a quedar muy tosco. Entonces debe de ser un estambre fino y bonito. Vamos a hacer una gacita de esta forma y vamos a hacer una cadena para empezar. Esta primera cadena se aprieta y no se cuenta. Entonces vamos a hacer cadenas, pero háganlas flojitas, amigas, porque luego me hacen unas cadenas muy apretadas que ni siquiera, este, cabe el gancho cuando regresamos tejiendo. Entonces debe de ser flojito. Y 20 cadenitas. Miren, están muy, están flojitas, ni mucho ni muy apretado. Lo que van a hacer es que van a medir con mucho cuidado, deben de tratar a los niñitos, porque ya saben que estos son muy delicados. Miren, mi niñito tiene sus manitas muy juntas, entonces, sí me va a costar un poquito de trabajo, pero lo vamos a hacer. Tenemos que medir el cuellito del bebé. Así, miren, más o menos quedé a su, a su cuello. Ya vieron cómo le quedó a mi niñito. No debe de quedar apretado, debe de quedar un poquito flojo. Entonces ustedes le van a medir aquí a su, a su niñito, a que le, a que le dé vuelta a su cuello sin que le quede muy apretado. Ah, pues es que a mí se me atoró acá. ¿Ya vieron? Bueno, yo hice 20 cadenitas. Vamos a dejar a nuestro niñito. Vamos a subir con dos más. Y en la tercera vamos a empezar a hacer un macizo. Uno, dos, tres. En la cuarta, perdón. Vamos a hacer un bareto, un macizo. Sacas uno, sacas dos y sacas dos. En un hoyito vas a poner uno y en el que sigue, la cadenita tiene un hoyito arriba y abajo, siempre vamos a ocupar el de abajo. Y en el que sigue vas a tejer dos macizos. Y luego en el que sigue uno. Vamos a dar aumento para poder hacer la batita. En este caso vamos a hacer una batita redonda, que es más fácil, la batita redonda, que una batita cuadrada, porque son los bebés muy pequeñitos. Pues así nos vamos a seguir toda la vuelta. En un hoyito, dos, uno, dos, uno. A ver, ya terminé mi vuelta. Fíjense cómo me va quedando. Tiene que ir quedando como una sonrisa, les digo yo a mis alumnas. Lo tienen que doblar así y esto debe de quedar bien así, como una sonrisa. Ya vieron, ahí ya empezamos a hacer aumento. Entonces vamos a hacer otra vuelta de medio punto. Si su niñito chiquito es muy, muy chiquito, a lo mejor con una vuelta aquí ya le dividen su sisa. Pero como el mío es un poquito más grande, yo creo que todavía le vamos a hacer otra vuelta. Al terminar, voltean su tejido, suben con dos cadenitas y vamos a tejer otra vez. Ahora vamos a tejer dos sencillos, uno y dos sencillos y en el que sigue un doble. Vamos a meter en estos hoyitos de acá. Acuérdense que lo tenemos que tejer con mucho cariño, muy despacito, que nos quede bonito porque es para nuestro bebecito, para nuestro niñito Jesús. Entonces vamos a hacerlo muy, muy bonito. Vamos a meter bien nuestro gancho, luego lo meten ahí donde quiera, no. Acuérdense que el buen terminado es lo que hace fino a su trabajo. Entonces vamos a tejerlo muy bonito. Dos de uno y uno de dos, ¿sale? Vean cómo va quedando aquí. Ahora aquí ya me toca de dos. Miren. Uno, uno y dos. Miren, yo ya terminé mi segunda vuelta. Entonces lo voy a doblar así, así dobladito, para que veamos cómo va quedando nuestro cuello. Yo aquí tengo a mi niñito Jesús, entonces con mucho cuidadito le voy a medir su espalda, amiguitos, porque con sus manitas me cuesta mucho trabajo. Miren, aquí ya va. Como ven, tienen que medir de su cuello hacia acá. A mí todavía me falta una vuelta para poder separar sisa, porque si ya separó sisa aquí, no le va a entrar su bracito. Entonces todavía nos falta una vuelta, ustedes así de esta forma van a ir midiendo su niñito. A lo mejor su niñito es más pequeño y aquí ya van a poder separar sisa. Yo voy a hacer otra vuelta y ahora le voy a poner tres sencillos y un doble. Acuérdense, subimos con dos cadenitas, volteamos nuestro tejido, vamos a hacer uno. Miren qué bonito estambre está. Este está muy suavecito, muy bonito. Tiene un brillo muy, muy discreto y se va a ver precioso el bebé con nuestro estambre que estamos tejiendo. Entonces hay uno, dos y tres y en el cuatro le voy a poner dos. Si ustedes sienten que les falta vuelo porque se ve muy, muy este, parejo como si fuera un cilindro su tejido, le pueden poner más aumentos. Ustedes tienen que ir viendo porque acuérdense que no toda la gente tejemos igual, ¿sí? Entonces acuérdense, tres sencillos y un doble. Tres sencillos y un doble toda la vuelta. A ver amigos, ya terminé mi cuellito. Con mucho cuidado vamos a medirle al bebé. Miren, esta es la medida de mi bebé. Entonces aquí ya tapó su bracito, entonces aquí ya voy a poder separar. Vamos a ocupar nuestros marcadores. Nuestros marcadores para separar la sisa. Lo que vamos a hacer es esto. Esta es la mitad de nuestro cuellito. Entonces vamos a abrirlo así. Y aquí vamos a medirle. Esta es nuestra mitad. Entonces esta sería la cuarta parte. La mitad de la cuarta parte, esta sería nuestra manguita. Entonces ahí le vamos a poner un marcadorcito de estos. Si no tienen marcadorcito, amárrenle un estambrito de otro color o otro segurito que ustedes tengan. Lo pueden ocupar. Y de esta manera, de este lado. Ya sacamos la mitad. Ahora de la mitad la cuarta parte. Y de la mitad de la cuarta parte, esa es su manguita. Pueden ocupar estos redonditos o los seguritos. Los que ustedes encuentren son muy buenos. Todas las personas que tejan, sí les recomiendo que los tengan porque son súper prácticos. Miren. Se ocupan mucho. Entonces aquí ya separamos. Lo único que tenemos que contar es que tengamos los mismos puntos de este lado, los mismos de estos. Si no recorremos nuestro segurito. ¿Sí? Ya tenemos nuestras mangas. Entonces ya nada más vamos a tejer nuestro puro cuerpo. A ver, yo ya los corregí. Y me quedaron seis macizos acá, doce en la manguita y de este lado seis y doce acá. Ahora, si ustedes ven que es fácil vestir a su niñito, entonces ya lo vamos a cerrar aquí. Y si no, mejor lo tejemos en abierto para que se lo puedan poner fácilmente. Ya ven que el mío está un poquito, este, complicadito porque tiene sus manitas juntas. Entonces vamos a tener mucho cuidado al vestirlo. Entonces vamos a voltear nuestro tejido. Vamos a tejer dos cadenitas y vamos a tejer una vuelta más de macizos. Aquí como le vamos a dar vuelo a nuestro vestidito para que quede ampón, como un roponcito de verdad. Vamos a poner todos nuestros puntos dobles. Miren, dos puntos en cada hoyito. Ya vieron? Dos aquí, dos aquí. Todo hasta llegar acá a donde está su segurito. Al llegar a donde esté el segurito, se van a brincar hasta acá. Ya no vamos a tejer la manga. Y aquí nos va a quedar nuestra sisa. Y seguimos con todos nuestros puntos dobles. Y hacen lo mismo del otro lado. De aquí del último hoyito nos pasamos al primero del otro lado. A ver, ¿cómo ven? Miren, yo ya acabé mi vuelta de todos mis puntos dobles y me salté aquí donde está la sisa. Ay, vean, va quedando precioso. Bueno, esto es lo que es nuestra bata. Ahora de aquí a lo larguito que ustedes quieran, le vamos a poner una puntadita. Aquí no importa que vaya liso porque posteriormente vamos a hacer una capita que es la que lleva amarradita en su cuello. A ver, entonces ahorita vamos a hacer una puntadita. A mí se me ocurre hacer abaniquitos. Pueden ponerle espuma de mar o pueden ponerle abaniquitos. Los que ustedes, la puntada que ustedes quieran, esa se va a ver muy bonita. A ver, vamos a contar uno, dos, tres. Y vamos a hacer dos macizos. Dos cadenas. Y dos macizos. En el mismo hoyito métanlo para que se nos forme un abaniquito. Ahí está, dos. Ahora cuentan uno, dos. Y en el tercero me hacen un pilar que es un macizo solito. Luego contamos uno, dos. Y en el tercero volvemos a hacer otro abanico. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Abanico, pilar, abanico, pilar. Dejando dos espacios en la parte de abajo. Qué bonito se siente el estambre. Se siente muy suavecito. Aparte va a quedar hermoso mi bebé. Vean, así. Y ahora un abanico. Dejo dos, un abanico. Si ustedes notan que su niñito Dios está más gordito, aquí le pueden meter cadenitas. Pero yo creo que ya es suficiente el espacio. Miren, les voy a quitar el segurito para que vean qué tanto es de sisa. Vean, es bastantito. Yo creo que ahí siente el bracito de mi bebé. Entonces vamos a seguir con nuestra vuelta. Abanico, pilar, abanico, pilar. Miren, ya terminé mi vuelta y tiene que terminar con un macizo. Si no les, este, les quedan los hoyitos. Yo aquí, miren, por ejemplo, hice una trampita. Aquí nada más le dejé un hoyito. ¿Sí? Para que me acabara con abanico y pilar. Volteamos nuestro tejido. Hacemos dos cadenitas. Y donde va abanico, hacemos abanico. Lo vamos a meter en el hoyito de en medio del abanico. Lo vamos a hacer. Dos macizos, dos cadenas, dos macizos. Dos macizos, eso, ¿eh? Y aquí donde está nuestro pilar, vamos a doblar nuestro tejido así. Cargan. Uno, dos y tres. Vamos a hacer una trencita. Van a ver qué bonita nos queda. Se cierra con una cadenita. Lo voy a volver a hacer más despacito, amigos, ¿eh? Quiero que les quede muy bonito su ropón, como me va a quedar a mí. Lazada. Acuérdense que doblamos nuestro tejido porque aquí está nuestro pilar. Entonces doblamos el tejido para que nos quede de este lado nuestra trencita. Uno. Cargamos. Y otra vez dos. Aquí yo estoy sosteniendo, vean, para que no se me haga chiquito. Cargamos. Y otra vez tres. Es muy importante que pongan su dedito aquí para que le vaya quedando bien. Saca. ¡Uy, Dios mío! Aquí perdí el punto. Aquí está. Y hacen una cadenita para cerrar. Y volvemos a repetir nuestro abanico. Y así nos vamos y toda la vuelta. Abanico, trencita. Abanico, trencita. ¿Sí? Ahorita les voy a volver a repetir la trencita para las amigas que nunca. La habían hecho. Ahorita la puedan hacer. A ver, acuérdense como les dije. Vamos a doblar nuestro tejido. Así. Y aquí. Cargamos. Y aquí metemos. Sacamos. Uno. Sostenemos con nuestro dedo. Cargamos. Dos. Cargamos. Y tres. ¿Sí? Sacamos todos y cerramos con una cadenita. Y vean cómo nos va quedando de este lado. Va quedando muy bonito. Abanico, trencita. Abanico, trencita. Así vamos a tejer toda la vuelta. Cuando terminen su vuelta, voltean su tejido y ahora vamos a tejer por enfrente. Dos cadenitas, abanico, arriba de abanico. Acuérdense, son dos macizos, dos cadenas, dos macizos. Miren cómo va el abaniquito, arriba de abaniquito. Está bien fácil la puntada, amigas, pero está muy bonita. Van a ver qué precioso se va a ver nuestro bebé Jesús con esto. Ahora, como la trencita está por acá, ahora vamos a doblar al revés. Así. Para que toda la trencita vaya quedando del mismo. Uno. Dos. Y tres. Del mismo lado, vean. Ahí está. Guau, qué bonita se ve la puntada. Y otra vez. Así nos vamos a seguir, amigos, varias vueltas. Hasta que tengamos el arito que nosotros necesitemos para tapar a nuestro bebé, a nuestro niñito. A ver, aquí tengo a mi niñito. Con mucho cuidado, acuérdense. Yo le voy a medir, como tiene sus bracitos muy juntos, le voy a medir por la espalda. Con mucho cuidadito vamos a tratarlo. Aquí por la espalda, vean. Ya cómo le va quedando, ¿no? Le va a quedar hermoso mi bebé. Entonces voy a tejer vueltas, 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 hasta que tape sus piecitos. ¿Sí? Bueno, ya saben. Una de abanicos, de trencita, abanico, trencita. ¿Sale? Miren, amigos, yo ya tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya voy a hacer la séptima vuelta. Le miden de su cuellito con mucho cuidado a que le quede a sus piecitos. Aquí me queda. Entonces, sí me falta una vuelta porque, miren, se le ve su piecito. Entonces voy a hacer la última vuelta. En la última vuelta, vamos a tejer de la misma forma. Lo único que va a cambiar es que le vamos a hacer una lagrimita aquí arriba de nuestro abanico. Vean cómo va a quedar. Aquí es donde hacemos las dos cadenas. Hay dos cadenas y le metemos así aquí, miren. Lo sacamos y hacemos nuestro, dos macizos que faltan. Y nos va a quedar una bolita que yo le llamo lagrimita porque así me enseñó mi abuelita. Vean, me enseñó mi abuelita a que estas bolitas les desea lagrimitas. Y luego sigue mi trencita. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta, pero ya con esa bolita se va a ver muy bonito nuestro terminado, nuestra última vuelta en nuestro ropón. Voy a hacer otra para que vean cómo se hace. Son dos macizos, dos cadenas y le meten aquí. Así, y luego aquí dos. Una y dos. ¿Ya vieron cómo va quedando el final de nuestro vestidito? Así vamos a tejer toda la vuelta. Pues ya terminé. Acuérdense que las personas que quieran tejerlo cerrado, lo tejen cerrado. Yo lo tejo abierto porque luego cuesta mucho trabajo vestir a nuestro niñito. Entonces vamos a tejerlo así. Yo se lo voy a poner para que vean qué tal le queda a mi bebecito su vestido. Como ven, se le ve hermosísimo, vean. Me quedó muy bien, ya ven. Y se lo estuve midiendo por la espaldita porque por enfrente me costaba mucho trabajo por sus bracitos. Ahora aquí le vamos a poner un botón o unos brochecitos. Y vean qué bonito quedó mi bebé. Pues ahora les voy a enseñar a tejer el gorrito. Miren, tenemos que tejer el vestido, el gorrito, sus zapatos. Y también lleva una capita acá y aparte lleva su corbijita para que lo tapemos del frío. Entonces en el video de hoy les voy a enseñar a tejer este y el gorrito. Y en el siguiente video les enseño a tejer lo demás, ¿sale? Pues vamos a empezar a tejer con nuestro, a nuestro gorrito. Con mucho cuidado lo voy a poner aquí en su cunita. Y ya nos va quedando muy hermoso, vean. Uy, se ve hermosísimo. Estoy feliz. ¿Qué creen? Que ahora en el otro video estén muy pendientes porque les voy a enseñar a tejer lo demás, ¿sí? Este, este bebecito me lo prestó mi vecina. Se llama Conchita. Señora Conchita, sin querer, ya soy la madrina. Ya somos comadres, ¿cómo ve? ¿Sí? Le va a quedar muy lindo su bebé. Ella me hizo favor de prestármelo. Yo se lo voy a vestir con mucho cariño para que todos ustedes aprendan. No se les olvide pedir su material, amigos. Estamos en Puebla. La Lada es 222 y el teléfono es 242-1206. Estamos en Estambre Cérica. Ahí los espero para que compren su material para vestir a su niño. Pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse. Es muy importante que compartan este video en su Facebook. Y también muy importante que hagan todos sus comentarios. Acuérdense, amigas. Para mí es muy importante que me comenten. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!